No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. No piensas que alguien te quiere, lo perdonarán, cierra la puerta y vuelve a rezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!